Mina con Pequeños Música Soy parte de mi vida y mi vida Ay, que te regalen rosas Y subirán cosas hermosas Y de lo que yo quiero Y de lo que yo es mi amor entero Extraño tus versos, abrazando el cuerpo Uniré en el ser, el amor sincero Y hay que enamorar, acariciar mi cama Y ser un gozo, mi hijo Sigo en tener nada marado Porque aún no te olvidar Tú me quedo a mi alma, se costiga Y yo voy a ser sincero Yo descubrí yo, más quiero Partiré mi vida, chiquilita Ay, que te regalen rosas Y subirán cosas hermosas Y de lo que yo quiero 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 Extraño tus besos, abrazando el cuerpo Uniré en el ser, el amor sincero Y hay que enamorar, acariciar mi cama Tus ojos son a tu y yo Extraño tus besos, abrazando el cuerpo Tú tienes deseo, el amor sincero Y hay que enamorar, acariciar mi cama Y ser un gozo, tu y yo Nosotros continuamos Nosotros continuamos